El presidente nacional del PAN, Marcelo Torres, afirmó que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador va que vuela para convertir a México en una dictadura. López Obrador va que vuela para convertirse en todo un dictador. Aprendió muy rápido de Hugo Chávez, de Nicolás Maduro, y hoy esos ejemplos ya los estamos viendo en nuestro país. En conferencia de prensa realizada este lunes para pronunciarse en contra de la consulta ciudadana sobre el nuevo aeropuerto internacional de México, el dirigente nacional del PAN señaló que las consecuencias por cancelar la obra de Texcoco generan incertidumbre. Con imágenes de Locasas, información de Carlos Cordero, Agencia Cuadratín México.